Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, Natividad Estelar, al servicio del Pueblo de Dios. Feliz y bendecida tarde. Queridos hermanos en Cristo Jesús, con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, nos ponemos hoy en presencia de Nuestra Reina Amorosa. Nos ponemos en presencia de Nuestra Mamita María, en esa advocación a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Ella, la que es patrona de todos los que están junto a ella, de todos nosotros. Ella, que siempre está presta a estar junto a nosotros, a socorrernos en cada momento. Ella, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, vamos de su mano preparando ese solemne día del 27 de junio. Nuestra Señora, escucha nuestra intención y escucha lo que tenemos en nuestro corazón. A ti, que eres esa Reina Amorosa y Bondadosa. Bendícenos y bendice a toda la humanidad. Por eso hemos venido aquí a pedirte, Virgencita bendita, la paz del mundo entero. Que seas tú, nuestra Reina Amorosa y Bondadosa, la que interceda por esa gran petición. Por todos, oh Madre, Madre de Bondad y Madre de Misericordia, Madre patrona de los Padres Redentoristas, cuyo ícono original está en el altar mayor de la Iglesia de San Alfonso. Esta imagen recuerda el cuidado de la Virgen por Jesús desde su concepción hasta su muerte y que hoy sigue protegiendo a sus hijos que acuden a ella. Vamos a ver, ya en este sexto día, qué nos quiere decir esa imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Madre del Perpetuo Socorro, tú conoces todos los dolores de mi vida y sobre todo la horrible pena que hoy me trae a tus plantas maternales. Adoro la divina voluntad y beso resignado la mano de mi Dios que me prueba. Y hoy, como ayer y como siempre, confío en su infinito poder y en su misericordia infinita. Pero Él puso en tu corazón las riquezas de su bondad y en tus manos los tesoros de su omnipotencia. Por eso acudo yo y todos nosotros que hemos venido de tu mano. Acudimos a ti, Madre María del Perpetuo Socorro. Señora y Madre mía, las sombras del dolor me envuelven por todas partes y no sé a qué puerta llamar para tener algún consuelo en esta amargura que me ahoga. Los hombres, unos me son adversos, otros me persiguen, otros me olvidan, los más me miran con indiferencia. Los pocos que parecen compadecerse de mí se declaran impotentes para remediar mi mal. Solo me quedas tú, Madre mía del Perpetuo Socorro. Por eso a ti acudo llena de confianza y amor. Eres la Madre de Dios. Eres mi Madre. Jesús aprieta tus manos para depositar en ellas su misericordia y su amor. El primer milagro que obró en su vida mortal lo obró movido por tus súplicas. No puedes hacer otra súplica como aquella en favor mío, Madre mía del Perpetuo Socorro. Vengo a pedirte un milagro y que este milagro sea para la gloria de Dios, alabanza tuya y santificación de mi alma. Amén. Por eso, ustedes que están allí a través de las 101.7 y 95.7, vamos a colocarle en este momento esa intención que deseamos que nuestra Reina del Cielo en esa advocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro interceda ante su amado Hijo por todos nosotros. Le pedimos a ella como intención general la salud y la paz mundial. La paz en Venezuela, en cada hogar, la paz en cada alma y la paz de toda la humanidad y de todo el mundo entero. A ella nos colocamos para que obre su Hijo amado en esa gran petición, ya que tú, Madre Santa, nos pides oración y que oremos por esta gran petición. Por eso, te pedimos a ti que tú también intercedas, Madre de bondad y de misericordia a través de nuestras oraciones para que podamos obtener toda la humanidad la paz que necesitamos. Aquí vendré nueve días seguido a tus plantas que dará tu maternal corazón insensible a mis ardientes y humildes súplicas porque eres buena, porque eres fiel, porque eres según el plan divino, dueña de todos los tesoros de Dios. Por eso, confío en ti. Sin embargo, que ahora y siempre se haga la voluntad de Dios, así en la tierra como en el cielo. Tú, Madre mía, hallarás en tu maternal corazón recursos poderosos para que descienda el bálsamo del consuelo ahí donde siga el dolor purificando nuestras vidas. Oh Madre del Perpetuo Socorro, en ti confiamos. Amén. Día sexto. ¿Qué me dice tu santa imagen, Oh Madre del Perpetuo Socorro, que eres la consoladora de todas las penas? Todo en tu cuadro santísimo me habla de la pasión de Cristo y de tu propia pasión, la lanza, la esponja, la cruz y sobre todo, tu mirada impregnada de amargura y la actitud angustiosa del Hijo de tu alma. Ahí está todo el calvario. Tú y Jesús son las dos víctimas. Él derramará en ti la sangre de sus venas. Tú, Madre mía, derramarás todas las lágrimas del dolor y esta tu dolorosa pasión duró toda tu vida. Era Jesús niño, descansaba amoroso en tu regazo y ya la visión de sus tormentos le amargaban la vida. También para mí tiene que haber una cruz. También yo tengo que morir en un gólgota. Es verdad de mi fe porque es la doctrina que brotó de los labios de Jesús. El que quiera venir en pozo de mí tome su cruz y sígame. Si no hacen penitencia todos irremisiblemente perecerán. Y el apóstol San Pablo inspirado por el Espíritu Santo ha escrito en una de sus cartas todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús tendrán que ser perseguidos. Adoro Madre mía la voluntad divina y te digo lo que te decía tu gran devoto San Alfonso. Si quieres que sea perseguido despreciado y calumniado si quieres que esté enfermo encarcelado y atormentado si quieres que padezca tristezas en el alma y hambre y dolores en el cuerpo hágase la voluntad divina pero el mismo Jesús que nos prueba quiere que acudamos resignados y llenos de confianza a ti por eso por eso a ti acudo consoladora de los afligidos por eso llamo a tus puertas alegría de las almas tristes por eso te llamo a ti esperanza de los desesperados por eso invoco tu dulce nombre que resume todas las bondades madre del perpetuo socorro madre consuélame ampárame y mi corazón te amará eternamente amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén invocaciones para todos los días oh madre mía perpetuo socorro de todos los que sufren y de todos los que lloran permíteme que recostara mi frente abatida sobre tu corazón de madre te diga mis penas y te exponga mis deseos porque sólo tú eres mi esperanza en esta hora tristísima en que me acosan todos los males por tus inefables alegrías cuando por un portento de Dios te viste al mismo tiempo virgen y madre oh madre del perpetuo socorro óyenos por tu gozo dulcísimo cuando por vez primera se miró Jesús en tus ojos y te dio el nombre dulcísimo de madre oh madre del perpetuo socorro óyenos por la maternal complacencia de tu corazón cuando viste como tu hijo accedía a tus súplicas y obraba el primer milagro en las bodas de Cana oh madre del perpetuo socorro óyeme por la santa satisfacción de tu espíritu cuando contemplabas los milagros de tu Jesús en favor de sus hermanos y tus hijos o los hombres oh madre del perpetuo socorro óyenos por tu gozo divino cuando viste como Jesús obraba el milagro de los milagros la divina eucaristía para vida sustento y alegría de todos tus hijos redimidos oh madre del perpetuo socorro óyenos por tu mirada de misericordia oh madre del perpetuo socorro óyenos por tu nombre de madre del perpetuo socorro símbolo de poder y de bondad oh madre del perpetuo socorro óyenos por los continuos y estupendos milagros que haces en favor de los que invocan este nombre tuyo dulcísimo oh madre del perpetuo socorro óyenos para que el poder de Jesús sea reconocido y celebrado oh madre del perpetuo socorro óyenos para que tu amor y misericordia sean de todos glorificados oh madre del perpetuo socorro óyenos para que mi corazón agradecido te ame y te invoque siempre oh madre del perpetuo socorro óyenos para que tu nombre sea en todo el mundo conocido amado y alabado oh madre del perpetuo socorro óyenos oración oración final para todos los días oh María ya que para inspirarme confianza te quisiste llamar madre del perpetuo socorro yo y todos nosotros que vamos bajo tu manto maternal aunque indignos de ser inscritos en el afortunado número de tus siervos deseamos no obstante participar de los benéficos efectos de tu misericordia postrados ante tu trono te consagramos nuestro entendimiento para que pienses siempre en el amor que merecemos te consagramos nuestra lengua para que se ensalce en tus grandes prerrogativas y propague tu devoción te consagramos nuestro corazón para que después de Dios te amemos a ti sobre todas las cosas recibenos oh gran reina en el venturoso número de tus siervos acógenos bajo tu protección socórrenos en todas nuestras necesidades espirituales y temporales especialmente en el peligroso trance de nuestra agonía oh madre del perpetuo socorro sé que me amas más de lo que yo pueda amarme a mí misma por eso te constituyo señora y árbitro de nuestros intereses y de todas nuestras cosas dispón pues libremente de nosotros de mí y de cuanto nos pertenece conforme te agrade bendícenos oh madre mía bendícenos madre nuestra con tu poderosa intercesión fortalece nuestra flaqueza a fin de que sirviéndote fielmente en esta vida pueda alabarte amarte y darte gracias en la otra eternamente amén oh madre del perpetuo socorro ruega por nosotros seas amada seas alabada seas invocada seas eternamente bendita oh virgen del perpetuo socorro nuestra esperanza nuestro amor nuestra madre nuestro refugio y nuestra vida amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oh madre del perpetuo socorro ruega por nosotros que recurrimos a ti bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén bendiciones para todos amén amén